¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Persona 4 Golden! ¿Somos? ¿Me das control? ¡Dáselo, por favor! ¡No quiero! Ahí está tu pinche control. Oyes a la voz de alguien. ¿Está gojando este, no? ¡Ya está el desayuno! ¡Son pedos! ¡De mi papá! ¡Los metí en un frasco! Esta niña es una puesta. Es casi hora de levantarse. Te sientes como si hubieses tenido una pesadilla. ¿Sobre qué habrá sido? Solo ves café a la hora abriendo... ¡Michael Jackson! Hoy empiezas el instituto. ¡Oh no! ¡Pedófilos! Por ahora... ¡Ah! ¿Por qué pedos? Deberías ir al salón. Por eso... ¡Ay! ¿Vamos a la escuela? ¡Ah, no! ¡Vamos a la escuela! ¡Aquí está el tuyo! ¡Lo tira! Pinche niña criada. ¡Buenos días! ¡Ahí voy yo! ¿Por qué no haces tú algo, cabrón? Ok. ¡A comer! ¡Itadakimasu! ¿Tu papá? ¿Tu cocina es tú? No, la de cocina, güey. Capaz de que... Capaz de que lo pidió en Uber. ¡Puedo tostar pan y freír huevos por la mañana! ¡Freír! ¡Huevos! ¡Ríense! ¡Freír! ¡Huevos! Papá no sabe cocinar, así que compró la cena. Hoy empiezas el instituto, ¿no? A mí me corrieron. ¡No! ¡No, sí va a ir! ¡Sí va a ir la niña! ¡Mi colegio está de camino! ¡Vayamos juntos! Parece que la niña te quiere ligar. Nanako parece un poco inquieta. Decides ir hacia el instituto con Nanako. No tienes opción. Si no, te vamos a dejar elegir. Área escolar junto al lecho del río Samegawa. ¿Será un río real? Probablemente sí. Sí, ¿no? Porque pues el otro estaba en Tokio. ¡Sigue todo recto desde aquí! Es el final del pueblo. ¡Recto! ¡Y no pares! ¡No pares! ¡Con tu puta! ¡A mi colegio se va por aquí! ¡Adiós! Y la ves ella con una concha así haciendo... Olvido a veces que es Japón, güey, y que es seguro. Y digo, ¡No, niña! ¡No te vayas sola! ¡Así se lo roban! ¿Ves, güey? La universidad Samegawa. ¡Ah, chinga! Tiene 18 años. Solo no come. ¡Miche escuincla! Como la de pelo rosa en Doki Doki. ¿Cómo se llama? Natsuki, sí. Intersección que hay delante del instituto. Puede ser un título arriba, juego. ¡Le quitó al Ryuji! Sí, a juego, güey. Te toca el Ryuji ahora. Parece que se ha hecho daño. ¿Eliges LOL? Deberías dejarlo. ¡Oh, mis huevos! ¡Mis huevos! Escena. A huevo, güey. ¡Corte! Ryuji será divertido ahora. Ha llegado a la puerta principal del instituto Yasogami. ¿Qué tipo de vida te esperará como estudiante de ese instituto? Cállate, juego. Dame poderes. Es el que vive con el huele pedos. ¿Qué es? Aname mi Emiju. Entonces ese güey se la jaló. ¡Papín! ¡Qué mala suerte! Nos ha tocado Muruga de Tutor, ¿no? Es Madoka mágica, güey. Dilo bien. ¿En serio? ¿Ese chico o chica? Dijo voz de niña, güey, ¿no? Que verdad, ¿me entiendes? ¿Alguien nuevo de la ciudad como tú, Josuke? ¿Qué? Hoy parece que estás muerto. Sí, no quiero nada de ello. ¿Qué busque le ha picado? ¿En los huevos? ¿Quién sabe? Oh, Dios mío. Si no agarro a la niña femenina, me muero, gente. Muy bien, todos a callar. Dios mío. Soy Kinshiro Moroka, vuestro tutor a partir de ahora. Eso es un bigote, son sus dientes. Exactamente. Lo primero es lo primero. Para que sea primavera, no pueden estar todo el día tanteando como mandriles en celo. Mientras yo esté aquí, van a ser puros como la de Digimon. Se llama Mimi, profe. A esa vieja. ¡Ya se vinieron! ¡En mi punto P! ¿Quién dijo eso? Todos porque les salieron gotitas. Adiós perderán tiempo. Pero será mejor que les presente al nuevo chamaco. ¡Este propio diablo lo han lanzado a nuestra gran ciudad al culo del mundo! ¡Adiós! ¡Este, en Culópolis! ¡Nuestra adorable ciudad! ¡Esa será la ciudad! ¡Culópolis! ¡Culópolis! ¡Ya veo que la niña estaba en tema con este lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no, pedos, Prime! Es igual de pendejo aquí que allí. Así que será mejor que no se les ocurra lanzarle las panties, ¡eh, chamacas pendejas! ¡Se apura! ¡Yo no traigo! ¡Diles cómo! ¡Cállate, Juanito! ¡Yo solo uso toalla! ¡Diles cómo te llamas! ¡Pero órale! ¡Chinga, cómo te la agarras la toalla si solo usas la toalla, güey! ¡Me pongo cola loca! ¡No mames, estúpida! ¡Se la agarra de los pelos! ¡Diles su nombre! ¡Oh, t'amón viendo que... ¿Me llamas piringado? ¿Tu coraje ha aumentado? ¡No mames, tiene huevos! ¡Muy bien, estás en mi lista de manzanas podridas! ¡Desde ahorita! ¿Eso es bueno o malo? ¡Todo una manzana podridas en el culo! ¡A ver, atención! ¡De nuevo, no sé si es bueno o malo en esta ciudad! ¡Este pueblo es daño! ¡Luz de distancia! ¡De brooks de Pokémon! ¡Y de tu pinche ciudad de pendejos y cochinos! ¡En más de un sentido! ¡Aquí todos somos vírgenes! ¡Todos somos vírgenes! ¡Les ocurre iniciar una relación con nuestras mozas! ¡Yo no! ¡Si me meto un tampón, eso significa que yo no soy virgen! ¡Eso es gay! ¡Cállate, Emilio! ¡No te vuelvo a prestar mis tampones, Emilio! ¡No les metas mano, eh! ¡Especialmente a la de pelo negro y la de pelo café de aquí enfrente! ¡Ya dale, ah! ¡Es rosa, ducho! ¡Pero es poner puertas al campo! ¡Ya no! ¡Es como en los viejos tiempos! ¡Incluso aquí, los niños les crece rápido el pecho público! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Lo medimos cada año! ¡Cada vez me doy la vuelta! ¡Es tradición! ¡Están perdiendo el tiempo con sus pinches teléfonos, sus pinches tabletas, sus pinches YouTube, sus pinches MySpace! ¡El profesor Morota sigue hablando sin parar! ¡Pi tanta porno! ¡Perdone! ¿Le parece bien que el alumno nuevo se siente aquí? ¡No hay problema! ¿Te hacía oíste? ¡Vete pa' allá, güey! ¡No la toques! ¿Por qué la tocaría? ¡Mueve tu culo jugoso y pa' allá! ¡No! ¡Es jugoso, creo! ¡No olvides olerlo! ¡Qué extraño dialecto! ¡Ay, qué! ¿Algo creció? ¡Es lo peor, eh! ¡Hay clases de pueblo y jeje! ¡Qué mala suerte has tenido al venir a parar en esta clase! Bueno, solo tenemos que aguantarlo un año. ¿Por qué solo un año? ¡Porque si no, no sale el gas! ¿Oyes que están hablando de ti? ¡Kawaii so, tenkose! ¡Qué tontería! ¡Ser el alumno nuevo y acabar en la clase del rey idiota en tu primer día aquí! ¡Ah, desde empezando bien! ¡Sí, no es él lo que pensará dos veces a la hora de suspenderte si te coge! ¿Qué? ¿Qué es este lugar más difícil? Aunque estamos todos en el mismo barco. ¡Carracallen! ¡Voy a pasar lista! ¡Espero que respondan bien! ¡Sin pelos! Tu vida en el nuevo instituto ha empezado. ¡Te va a gustar, eh! ¡Tu pinche vida nueva! ¿Podrás adaptarte a esta clase? No me había dado cuenta, elegí la verde. Como mi color. ¡Cállate! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Telos cinco, Urus Aires! ¡Y yo soy el azul, no! ¡Ups! ¡Es todo por hoy! ¡Las clases normales empezarán mañana! ¡Pero esto no fue una clase normal! ¡Atención a todos los profesores! ¡Pinche kawakami! ¡Acudan inmediatamente a la sala de profesores para una breve reunión de personal! ¡Hay un alumno que no huele pedos! ¡Qué pedo! ¡Todos los alumnos deben volver a sus aulas y no salir del instituto hasta nuevo aviso! ¡Y el que cagó en el vigitorio, ja, ja, muy gracioso! ¡Ah, ya oyeron! ¡No salgan culeros! ¡Hasta que les digamos! ¡Eso significa que es otro tiroteo escolar! ¡Culeros! ¡Ah, es normal eso! ¡Imagina! ¡Sí, es un tiroteo escolar! ¡Ha pasado algo! ¡Esas sirenas se oyen como si estuvieran aquí al lado! ¿A quién trajo el estudiante de intercambio de Estados Unidos aquí? Oye, ya empieza a sonar la canción y es, no mames, güey, Pepito y Pepe. ¡No veo un carajo! ¡Qué asco de niebla! ¡Cuál es carajo, pendejo! Es una pinche ventana. ¡Ah, perdón, güey! Oye, ¿te has enterado? He oído que los paparazzi se están buscando por todas las partes a la presentadora. Se dice, se dice paparazzi. ¡Ah, Mayumi y Yamano! ¿Sí? ¿En serio? Sí. Qué gusto que le hayan visto en la calle. Bueno, yo vi que huele bien rico. Bueno. ¿Por qué me ignoran? No veas, güey, no veas. Se van a besar. Yo sé que se van a besar. Vamos a coger. Hola, Yukiko. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Es cierto que la presentadora está en la posada de tu familia? No puedo hablar de esas cosas. O sea que sí, ¿verdad? Ah, claro. Eso pensé. Olio, amigas, pimienta, el pendejo. Empieza a gritar y se avienta por la ventana. Pim, pom, pim, pom. Una nueva muerte. Un cuerpo ha sido descubierto. Adivinen dónde están. Ay, caray. ¿Cuántos más va a durar esto? Amiga, creo que te cambió la voz. ¿Vas a empezar? No se sabe. Estoy definiéndola. Tendría que hablarme con Idoa. Tenía que haberme ido antes de que emitieran lo que he comunicado. Tú puedes, amiga, tú puedes. Por cierto, ¿has probado lo que te dije el otro día? Tú coño. Ya sabes. No soy que. Eso que pasa en las noches lluviosas. Robiosas. Mira, chica de pelo corto. Solo tú dices sentir el pinche clima tocándote los pechos. No funciona. No, estúpida. Ay, bueno. No pasa nada. Pinche Karen, güey. Es que... Será que se llamara Karen, güey. Es que he oído a un chico de la clase de mi lado gritar así como... Mi alma gemela es llamando la presentadora. Atención a todos los alumnos. Se ha producido un incidente dentro del área escolar. La policía se ha movilizado al lugar. ¡No mames! Mi cocaína lo sabe. Mantengan la calma. Contacten con sus padres. Calma. El mil... Qué milión. A veces que les quitamos sus teléfonos. Lo antes posible. ¡Rápido! Y salgan del recinto. ¡Méteme la por el sano! Y no entablen miradas con los extranjeros americanos. Ahorita el mil empiezo a cortarle. ¡Rápido! Todos inhalen para eliminarles. Es de todos. ¡No se hagan! ¡Me vas a matar, güey! ¡Tienes que aspirar más lento, Julio! ¡No mames! A ver, yo empiezo. ¡Me vas a matar, güey! ¡Oh! ¡Ya llevo tres, güey! ¡Éntrale! ¡Alguien más pase! ¡A mí se no me cabe! ¡Me muero! ¡Ya estoy sangrando! No molesten a los agentes de la policía. ¡Váyanse directamente a casa! ¡Repito! Ese eres tú, premio. ¡Un incidente! ¿Ha ocurrido algo de verdad? ¡Venga, echemos un vistazo! ¿Qué pedo con eso? ¡Estás bien bueno! Y después fueron a gritarles, puercos apestan a tocino. Oye, ¿te vas a casa solo? Ok, una observación, Juego. Si pasaron lista, ¿por qué no sé sus nombres? Porque no... Porque para el jugador no han sido presentados. Solo a ellos. ¿Por qué no te vienes con nosotros? ¡Oh, sí! ¡Ah, casi lo olvido! ¡Soy Chie! ¡Satonaka! 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 ¡Casi es Satán! ¿Sabes que me siento a tu lado, verdad? Por supuesto. ¡Ah, sí! ¡Por su pollo! ¡Por su pollo! ¡Checando la guía! ¡Por su pollo! Bueno, encantada de conocerte. Este es Yukiko Amagi. ¡Qué bueno que lo dijiste! Encantada. Siento que esto sea tan repentino. Belleza tradicional japonesa. Venga ya, no te disculpes. Me haces quedar como una maleducada. Eres una lepera. ¡Ay, pero qué tierna eres! Solo quería hacer unas preguntas. En serio, eso es todo. Mira, verás. Cuando uno se lo mete por allá... ¡Satonaka! Me ha gustado mucho. Los movimientos son increíbles. Pero... Lo siento mucho. Fue un accidente. Por favor, ten cuidado. Hasta que cobre mi próxima paga. Ya, güey. Nos vemos. Gracias. Porque tengo mal aspecto. Oye, espérate. ¿Qué has hecho con mi TBT? ¡En los huevos otra vez! ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Se vino encima de él! ¡Y no se le quita! ¡Pinches quiz! ¿Por qué no intentas alamerlo? ¡A mí! ¡No, estúpida! ¡No mames, chiel! ¡Mi TBT del juicio del drago de puta madre! ¡Más tópico conmigo no puede ser! Creo que yo también tengo algo destrozado. ¡Vaya golpe en las... ¡Ahora! Te está acostumbrando, ¿eh? ¿Estás bien? ¡No! ¡Vaya, Yukiko! ¿Estás preocupada por mí? ¡Está bien, Yukiko! ¡Dejémosle! ¡Dejémosle ahí! ¡Y vayámonos a casa! ¡Aquí viene el vómito! ¡Lol! ¡Ahora lámelo, perra! ¿Lo vas a lamer o...? ¿Es otra tradición que tengo que saber de este pueblo? ¿O qué pedo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cosas de culos! Lo de ella y lo mío no... Dejen de dejarlo en paz. ¡Vete, Panchos, vete! ¿Te gusta tu vida en lo rural? ¡Panchos, yo se amaba! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Esperen! ¡Lo quiero! ¡Esperen! ¿Te toca? No sé, güey. Pero lo quiero. Güey, me hizo una pausa después de este episodio, por favor. ¡Claro que sí, güey! ¡No es cansar, güey! ¡No mames! Eres Ejuki, ¿verdad? ¿Quieres ir a pasar el rato a algún sitio? ¿Qué? Pero, ¿tú quién eres? Que va a tener el palacio, digo... ¡No mames! ¡Vele la cara, cabrón! ¡No mames! ¿De dónde salió? Creo que se lo echó un burro. No, no creo que sea tan entero. ¿Está ligando conmigo? Tío, bueno, ven, por Dios mío. Estoy tan caliente, gente. Todos, yo también estoy ardiendo, güey. Yo también. Ven, por eso pasa, ¿por qué no nos chupimos la verga entre todos? ¡Estaríamos más calientes! O relajados. ¡No mames, te ves igual a la Harry Potter! ¡No, no lo digas, amigo, no lo digas. No lo digas, ¿eh? Perdón, eres Harry Potter. Expelear, Harry Potter. Expelear, ¿eh? Expelear, ¿eh? Expelear, ¿eh? Expelear, ¿eh? Me han puesto contigo una lata de tap a que la edad calabaza. ¿Qué? ¿No te han puesto un besote? ¿De mí? ¿No ha sido el desafío de Amagi? ¿Te la metes en el culo? ¿Sí, verdad? Entonces, ¿vienes o no? No voy. ¡Ay, culito! ¿Qué querías de mí? ¿Está cagando? ¿Qué querías? Pues, obviamente, te estaba pidiendo salir. ¿Ustedes qué piensan más que juegos? Déjenlo en los comentarios. ¿En serio? ¡Guau! Nunca había visto. Nunca había visto. Todo el rato que tenemos aquí en el estudio. Otamorquidón se la agorra así. Hace tanto calor, gente. ¡No mames! Ya me lo acabamos de episodio. ¿No te has dado cuenta? ¡Ay, Dios santo mío! Pero desde luego que se ha pasado de la raya. Me ha dado mucho mal rollo cuando se ha llamado Yuki de repente. Amiga, eres una indecente. Oiga, ¿yuki Kouare? Ya está otro idiota con mal de amores, ¿eh? Tía, es cruel. A mí me hiciste lo mismo el año pasado. ¡Chinga! No me acuerdo. ¿Cuándo te me declaraste? ¿En serio? ¿Entonces quieres quedar conmigo alguna vez? ¡Ay, mejor no! No sé para qué me hago ilusión. Espero que no acosen demasiado a este chamaco nuevo. ¡A chinga! ¿Es lo que está pasando ahorita? ¡Tenemos curiosidad! ¡Eso es todo! ¿Te van a meter la vena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¡Pachos, pedorrate! ¡No lo necesito! Siente haberte metido en esto. O sea, ¿cómo antes se lo pone? ¡Empínate! Yo se lo advertí. ¡Venga, vamos! Todo el mundo ya está mirando. Y no traigo panties. ¿Por qué no traes panties? ¿Por qué no traes panties, güey? ¡Por qué me puse una toalla con cola loca! ¡No mames, güey! Pensé que era otra. ¡Yo soy viejito! ¡Esto no es mi sueño! ¡Ah, entonces has acabado aquí por el trabajo de tus padres! Creía que era por algo mucho más misterioso. ¿Estás muerto, verdad? ¡Ay, perdias! Esa tranquilidad es lo que lo hace tan agradable este bucado. Pero no hay mucho que podamos ofrecer a la gente de afuera. Aunque hay algo del monte. Yasugami, que es famoso. Los textiles, la cerámica o algo así, los machetes. ¡Ah, espera! ¡Y la posada de Amagi! ¡Es de la familia de Yukiko! ¡Es el orgullo de Inaba! Nunca subas a ese cerro sin un machete. Ahí se aparece el Akuma. Solo es una vieja posada. ¡Ay, de eso nada! ¡Has salido en un montón de revistas como un tesoro oculto! ¡Es una gran posada! ¡Ha ido pasando de generación en generación! ¡Y un día Yukiko será la dueña! ¿De qué te ríes, güey? ¡Tú, el de atrás, pendejo! ¿De qué te ríes? Es que estoy... Me río porque sé que algo cagadísimo. No sé qué es, güey, pero sé que voy a cagarme de risa. Es como una risa pre, güey. ¿La pre risa? Sí. Su posada trae un montón de putas, Adri. Es como un pre-compra de risa. ¡Da mucha vida a este pueblo! Voy a ser pre. Va, dime, Yukiko. ¿Te parece mona, verdad? Yukito, ¿te parece mona, no? Sí, no sabría decirte. No sabría decirte. Estás tan humedo, güey. Sí, no sabría decirte. ¿Cuál, güey? Este, yo diría que sí. Seamos directos. ¿Tú parodias? Belleza japonesa. Yo iba a decir, no sabría decirte. O sea, sí, güey. ¡Ja, lo sabía! Ya, no empieces otra vez. El instituto es muy popular, pero nunca... Esto nunca ha tenido novio. ¿Ah, qué es raro? ¡Lesbiana! Tú tampoco has tenido novio, tomboy. ¡Lesbiana, Chie! ¡Ya para! ¡Lesbiana! No te creas eso, ¿eh? No es cierto que yo sea popular o que nunca haya tenido novio. ¡Espera, no! Lo que quería decir es que no necesito tener novio. ¡Ay, Chie! ¿Dejaste chile? ¡Chie! ¡Ah, lo siento! Pero tenemos la oportunidad de hablar con alguien de la gran ciudad. Y tú apenas dices nada. ¿Aree? Oye, ¿pero qué es eso? Están chupando, verga. ¡Ja, ja! ¿Cómo lo supo? No veo que se estén inclinando mucho. ¡Cómo lo supo! ¡La chica salió pronto del instituto cuando venía por esa calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas acá! ¡Una no puede chupar pitos a punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque una morra se atraviesa y te baja tu esposo! ¿Cómo es posible que algo así esté colgando de una antena? ¡Wow! ¡La mercota! ¡Qué bueno que lo esquivó! ¡No suelo terrible! ¡Te imaginas que te apunten el loco a esa intensidad! ¡Yo también he venido para verlo! ¿No creo que soy yo? ¡Ay! ¡A no ser el testigo! ¡La policía y los bomberos acaban de bajar! ¡Soy yo! ¡No es cierto! ¡Yo soy ella! ¡Yo soy la de perla amarillo! ¡Yo soy esa! ¿La de amarillo quieres decir? ¡Sí, soy yo! ¿Se gusta nuestro pueblo? ¡Yo pensé que yo era esa! ¡No, yo soy esa! ¡Ok, yo soy Jay! ¡Soy es esa! ¡Es terrible! ¡No me puedo creer que hubiera un cadáver a la vista de todes! ¡No, no es la niña! ¡Ah, cabrón! ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir un cadáver? Güey, si es la niña voy a reír. ¿Por eso vivía ahí? ¿Por eso pusieron plástico? ¡Olió su último pedo! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu hija? ¿Ha pasado algo? ¿Teníamos curiosidad? ¿Estábamos de paso? ¿Cuál es la correcta, amigazo? ¿Estábamos de paso, yo creo? No te preocupes, güey. Estas no son. La que quieras. Estas no. ¿Estábamos de paso? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Bueno, se podría decir que sí. Alguien se murió. Ese director no nos ha hecho ni caso. Le dijimos que no los dejara pasar por aquí. ¿Conoces a este hombre? Le huele los pedos, su hija. ¡Ah, eso es normal! Siguiendo con la tradición del pueblo, ¿verdad? Sí. Soy el agente Dojima, su tío, bueno. Esposo, padre. No, eres mi tío, Dojima. No te vayas por otro lado, Dojima. Bueno, como lo digo, espero que se lleven bien con él. Mantengamos lo cochino del pueblo en una sola cosa, ¿sale? Deberías dejar de merodear por aquí e irnos directamente a casa. ¿Me perdí? Irse. Miren, el asesino huyó. ¡Adachi! ¿Cómo no vas a dejar de comportarte como un novato? ¿Quieres que te envíen de nuevo a la oficina central? Lo siento. Si no te van a empinar ahí, ¿eh? Lo, te lo digo por experiencia. Ve a lavarte la cara. Vamos a dar una vuelta para recabar información. Señor, está pisando el semen. ¡Y traete el strap! Está pisando el semen. Dejen de pisar el semen. El comunicado era por esto. No sé qué pasa, güey. ¿A qué se refieren con que estaba colgado de una antena? El pene. Ya no sé, güey, si es el pene o el cadáver. Los dos, ¿no? Yukiko, ¿por qué no vamos al juneza en otra ocasión? Se llama Juan, güey. ¿Le decimos Juanes? Mínimo el Juanes. Buena idea. No te confundas con el músico. Vale, entonces nos vamos. Vecino, a partir de mañana vamos a darlo todo. Ahora sí, cabrona. Vamos al baño y te voy a ayudar, güey. No, por favor, esto está irritado demasiado. ¿Quién es acetona? Yo siempre tengo desmaquillante. Ojalá eso funcione, güey. Las dos se han ido. Qué bueno. Has decidido alejarte del escenario del crimen. No es cierto. Estás locas. Yo quiero ir al crimen. Ah, ok. Ah, no mames, güey. Puedo hacer cosas. Ve a tu cuarto. ¿Qué les está pareciendo Persona 4, gente? ¿Me suscribí por esto? Pues de hecho está chido, güey. Yo me río un chingo. Es que... Samegawa. Samegawa. ¿Existe? El samegawa. La aldea en Japón. Ay, hace frío allá, eh. ¿Qué tanto está haciendo aquí? Fukushima. Mucho. Está en Fukushima, güey. Ay, escupí una papa. Escupí una papa. Samegawa es una villa localizada en la prefectura de Fukushima, Japón. En junio de 2019 tiene una población de 3,000 habitantes. Y una densidad de población de 23 personas por kilómetro cuadrado. Parece que son 2,999 ahora. Papá tampoco va a venir esta noche a casa. Es noche de orgía. Esta noche nos centramos en un extraño caso ocurrido en un barrio tranquilo. ¡Huelen de los pedos! Hoy a medio día han encontrado a una mujer muerta cerca del río Samaguin en Inaba. ¿Dónde? La zona del instituto está saliendo en la tele. Ese podría ser el incidente del que has oído hablar. Ha identificado a la fallecida, la señorita Mayumi Yamano. Una presentadora de la televisión local de 27 minutos nada más. Ya se han hecho público los resultados preliminares de la investigación del departamento de policía de Inaba. Ella se mató sola. ¡Ah! ¡El departamento de policía de Inaba! ¡Ahí es donde trabaja papá! Bien hecho, niña pendeja. Voy a tener el chisme. Voy a rifar en el pinche Kinder. Es mínimo de primaria, ¿no? ¿Estás preocupada por él? ¿Todo irá bien? Le digo de puntos para mantener el ácido en sus pies. El cuerpo fue encontrado colgando de una gran antena de televisión en la azotea de un residente de la zona. ¿Las autoridades aún no saben por qué el cuerpo estaba así? También se desconoce la causa de la muerte. La policía trata de averiguar si ha sido un accidente o un homicidio. Ahora, dicen que la encontraron en el río, pero estaba en la antena. Estoy confundido. La densa niebla que suele haber en la zona ha retrasado la investigación y no podrán examinarla a fondo hasta mañana. ¡Cámpre, pollo! ¡Cámprelo ya! Parece que encontraron muerta a la presentadora. No mames. No mames. Mamá, yo me llamaron. Lo de su aventura con el secretario de un concejal local salió en las noticias el otro día. ¡Muy bien, Chos! ¡Pancho! La han encontrado en la azotea. ¡Fue en el río, ¿no oíste? ¡Qué miedo! ¡En la azotea del río! ¡Ah, ya tiene pisos! ¡Ah, es en los junes, güey! ¡Cámbito a mi saner! ¡Ey, Chos! ¡Esto de los días es un día de agradecimiento del cliente! ¡Vegan y prueben nuestros productos! ¡Always is a good day! ¡En el junes! ¡En el junes! Pero lo dicen en inglés, ¿no? It's always a good day. Casi más. ¿Qué dice? ¡Everyday algo y un esu! Sí, hay que oírlo bien la próxima. Nanaco temir expectante. Que bailes la canción del yunes, cabrón. Yo prefiero a Alejandro Sanz. ¿Te gusta esa canción? ¡Yunes, güey, yunes, no! ¡El junes! ¿Ya te lo has aprendido? Soy la que mejor canta de clase. En la clase, pendejo, que escribió esto. ¡Darkness! ¡Impresion me! ¡All that I see! ¡Wake off now! Gente, con esa hermosa revivisión de... ¡Wake off now! ¡Wake off now! ¡Wake off inside! ¡Wake off! ¡Save me! ¡Ahí van sus nombres! ¡Ahí van sus nombres! ¡Somebody save me! ¡Me! ¡From the darkness! ¡Muchas gracias por habernos apoyado! ¡Espero que estén disfrutando esto! ¡Y nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 4! ¡Golden! ¡Pipo de su muñe... ¡ olurden! ¡Treft!